ajajajaja ajajajajaja ajajajaja ajajajajajajajaja que tal? en esta ocasion vamos a sacar esquejes paso a paso de esta Corona de Cristo pero los vamos a sacar de una vamos a hacer un vídeo diferente a lo que hemos visto en YouTube siempre, que te dicen que hacer pero no lo hacen paso a paso, aqui lo vamos a hacer paso a paso hasta que puedan echar raíces pueden echar raíces los esquejes ya lo hicimos esto el año pasado y es un método que nos funcionó 100% porque de 11 12 que sacamos todos pegaron ninguno se nos quedó entonces esa es la idea todavía no sé si vamos a subir el vídeo hasta que estén todas las raíces todos los esquejes enraizados o los que nos logren pegar y o si hacerlo esté subiendo paulatinamente los vídeos y que se vaya haciendo el seguimiento por actualizaciones y bueno pues aquí está aquí tenemos ya una gran cantidad de posibles esquejes vamos a ver cuántos nos sale y pues adelante bueno primero como ya explicamos en el vídeo anterior del trasplante lo importante de hacer la limpieza de las de las hojas tanto para que crezcan más rápido yo eso lo he observado no no tengo un fundamento para eso pero cuando cortas la hoja vieja todo el vigor de la planta se va hacia los nuevos brotes y he visto cómo ayudan al desarrollo de la planta más rápido pero en este caso es porque no ocupamos no ocupamos que la fuerza se dirija hacia las flores o hacia las hojas sino hacia echar raíces aparte que nos ayuda a conservar la más bonita porque como en todas las plantas las hojas bajas siempre sufren con el riego entonces se van poniendo feas y lo que queremos es mantenerlas siempre bonitas hay que tener cuidado con el látex con este látex dicen que es tóxico y que irrita la piel nunca me ha pasado afortunadamente tampoco quiero que me pase entonces me limpio entonces tengan cuidado si lo agarrado yo con las manos y nunca he tenido alguna reacción o irritación pero pero hay comentarios de que si sucede eso la forma más fácil de cortarla es agarrarla y desprenderla hacia abajo solita se va sin ningún problema y bueno continuamos con la limpieza bueno ahora sí que que tenemos despegar el área podemos escoger los candidatos para despegar he visto en algunos lados que dicen que midan 10 centímetros 15 etcétera etcétera yo creo que no debe de ser una fórmula matemática sino es a criterio de uno he sacado esquejes grandes y muy pequeños gruesos y delgados sin embargo la idea es escoger unos buenos candidatos que cuando ya ya echen raíz pues sean una buena planta si no en el caso del esqueje no tendría sentido entonces eso es a puro buen ojo porque si escoges algo muy pequeño no sé o muy delgado pues evidentemente su desarrollo va a ser mayor y superior dentro de la dentro de la planta madre no tanto en lo particular este no tanto sembrado en una maceta individual ok comenzamos con la extracción yo para esto agarro un guante porque me corta porque me pica mucho hay que cortar siempre en bisel es decir en forma diagonal esto tiene sentido ¿por qué? porque su propio látex que avientan ayuda a la cicatrización y a que no se les metan parásitos ni se les metan humedad ni hongo etcétera etcétera porque estas plantas de repente con el exceso de humedad si son un poco propensas al hongo entonces el corte en bisel es para que cuando reguemos o llueva o lo que se haga no se anegue el agua dentro del corte y así evitamos poner sellador, cera, resistol o todas esas cosas que se ponen para evitar la infección de hongos bueno ahí vamos una herramienta muy afilada no sé cómo esté esta así listo aquí está el primero como les digo mucho cuidado con las con las espinas porque si si pueden herir un poquito grave este es uno bueno dicen también he visto que no se corte hasta el ras y no sé qué tanto yo sí desde la ocasión pasada corté al ras les mostraré uno de todas las coronas de Cristo que sacamos el año pasado de las que nos quedan porque algunas las vendimos y están en perfecto estado y muchas salieron del ras de la planta de la base supongo que debe ser por lo mismo de la humedad de todas formas estas plantas no son muy exigentes con el con el agua incluso les gusta les gusta un poco la sequía aquí podemos observar lo de los riegos cómo se ve el daño que les hace el agua a las hojas sobre todo pero bueno no hay problema son unas plantas muy agradecidas y aguantan demasiado demasiado la mala vida esto también ya realizamos la extracción de todos los sujetos que vamos a intentar enraizar como repito como es a criterio el más chico tendrá unos 10 centímetros este no sé mide más de 20 entonces es una planta perfecta para tenerla llena una bonita maseta otro beneficio que nos da eso es de que se va liberando y limpiando la planta y por ejemplo estos que dejamos que son muy pequeños pues se van a desarrollar con más rapidez y más fuerza para una para otra reproducción que hagamos y aquí evitamos todo lo que el hongo y todo lo que le puede caer aquí se ven las hojas para otro trasplante no, no, esta no se va a trasplantar todavía le falta hasta que ella lo pida y bueno pues ahora pasemos al siguiente a lo siguiente que hay que hacer listo y bueno como primer paso ya regresamos a la planta madre a su lugar de origen y ahora a tratar los esquejes para antes de tratar de enraizarlos la planta madre a su la planta madre a su